Frente a rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, protestan al menos 45 personas, integrantes de la Asamblea de profesores. Los docentes exigen un aumento salarial, así como una jubilación digna y solicitan diferentes prestaciones. Municipios huachicoleros, los más violentos por medio de las redes sociales, los maestros convocan a la comunidad a apoyar esta petición, asimismo piden sean. Escucharos pues aseguran que no aceptan, el 3,3% de aumento que la Saapa Unamia negociaron con las autoridades. Gracias por ver el video.